Conmigo aquí, en la mano limpia, en el estudio, a Diego Meyel, es capitán retirado de la policía de Miami-Dade, profundo conocedor de todos estos temas, y va a explicarnos qué está pasando con el servicio secreto. Cartagena, Colombia, vimos lo de los callos, y ahora en Amsterdam. Se fueron de juerga, literalmente, vamos a ponerlo de esa forma, ¿eso es un delito? Si no es un delito, debería serlo. Yo tengo, mi opinión es que alguien que esté a cargo de la seguridad de nuestro presidente, en el extranjero, no debería tomar, punto, eso de 10 horas antes, de todas maneras... Eso va en contra de la seguridad del presidente, va en contra de los intereses de Estados Unidos, entonces. Absolutamente, de todas maneras, violaron las 10 horas, porque siguieron tomando hasta las altas horas de la mañana, estaban supuestos a empezar a las 10 de la mañana su trabajo. caerse, vaya sin conocimiento, en un hotel, armado a 10 pies de su cuarto, y estos tres agentes no eran agentes nuevos, que dice, un reporte dice que era un junior, un agente junior de 34 años, pero otro reporte dice que eran los tres GS-13, que es una de las grandes posiciones en el servicio secreto o en el gobierno federal. Eran veteranos. Eran veteranos, y uno de ellos era el líder del team, que estaba allá en Amsterdam, el día antes que viniera el presidente. Entonces, ¿cómo interpretamos eso, Diego? Que hay un problema, que aunque es... Te digo cómo lo interpretamos por lo siguiente, tal vez eso viene ocurriendo desde hace muchos años y no nos habíamos enterado, no lo sabíamos. Bueno, todas las culturas tienen... Hoy día, recuerda, con el Twitter, la Internet, la prensa, se sabe todo, anteriormente no. No cabe la menor duda que todos los lugares van a tener problemas con un oficial o otro. Lo hemos tenido nosotros en Miami-Dade, lo han tenido otros otros, el FBI ha tenido sus problemas y todo, pero estamos hablando del servicio secreto. ¿Cómo se elige a una persona? Yo, por ejemplo, quiero ahora entrar en el servicio secreto. ¿Cómo... qué pruebas tengo que hacer? ¿Cómo hay un problema también de un test de personalidad? ¿Cómo es eso? Todo eso existe, ellos son entrenados después que pasan todos esos exámenes rigurosos, exámenes de mentiras, psicológicos, etcétera. Ellos, la escuela, la academia federal está en Glencoe, Georgia, se gradúan de ahí. Normalmente esos agentes van a otros trabajos dentro del servicio secreto. Y los mejores de ellos, porque ya son veteranos, son entrenados específicamente para hacer proteger a los... no solamente a presidentes, a vicepresidentes y a otras personas importantes. O líderes internacionales que vengan a los Estados Unidos. Correctamente. Y vamos a ser sinceros, esto es una agencia que no es muy grande y los que están protegiendo al presidente y a su gabinete son mucho más pequeños, donde todo el mundo se conoce. Si usted me va a decir a mí que los supervisores y los managers de todos estos agentes que todos se conocen, que están todo el tiempo practicando, que es una comunidad bien justa, no saben lo que está pasando con sus próximos agentes, entonces es verdad que tenemos un gran problema. No, si además si ellos lo están haciendo, ¿cómo van a exigir nada? Bueno, ese es otro problema. Después de Cartagena no solamente votaron agentes, sino votaron a supervisores. Ahora, hay una nueva directora del Servicio Secreto y a esa señora la ponen precisamente a raíz del escándalo de Cartagena, Colombia y a esa señora no le ha ido muy bien. Bueno, Julia Pearson sabía lo que estaba pasando. Yo creo que ha trabajado... Ella fue miembro del Servicio Secreto. Sí, ella ha trabajado bastante fuerte, según tengo entendido, para que esto no vuelva a pasar. Se han hecho medidas extringentes para que no, como oyeron, para 10 horas antes no puedes tomar, etcétera. A medidas disciplinarias, pero esto no es suficiente cuando hay una cultura de que, bueno, no importa, esto entre nosotros nos arreglamos. Y además, Diego, en este caso específicamente, después ahora vamos a hablar del de Los Cayos, que fue aquí, en el sur de la Florida, pero un grupo que vaya a proteger al presidente de los Estados Unidos en el exterior, se supone que es un grupo de extrema confianza. No, y esta gente eran del equipo de contraataque del Servicio Secreto. Es decir, que estos son los que tienen las armas, los que están alrededor del presidente son sus details, que se llaman, sus detalles. Pero todos estos están bien cerca en lugares estratégicos, en caso de que haya un ataque contra el presidente. Ellos son los que tienen las armas, furezas, etcétera. Estas personas no pueden estar tomando puntos. Esto no existe. Esto no es una película de Clint Eastwood. No, 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 exactamente. Que hizo varias sobre el Servicio Secreto. El tema de Los Cayos, ¿qué pasó aquí? Esto eran también, esto fue cuando vino el presidente aquí a Miami. Ellos estuvieron en Los Cayos, eran parte del team de Contra Sniper, y aparentemente se dieron unos tragos. Tuvieron un accidente, aunque ellos mismos lo reportaron, pero fuese seriamente, lo encontraron en Washington, enseguida fueron llevados a Washington y están en estos momentos suspendidos bajo investigación. Porque también estos son personas que están ahí para proteger al presidente. Claro, me imagino además, Diego, que en estos momentos debe haber una crisis dentro del Servicio Secreto, deben estar rodando cabezas y tienen que estar diciendo eso no puede. Además es un problema de imagen ante el mundo. Sí, no, y hace poco, que esto nos ha dado mucho a la publicidad, hace unos meses atrás, tres o cuatro meses atrás, un supervisor del Servicio Secreto en Washington estaba dándose unos tragos con una muchacha en un hotel ahí en Washington, en el Distrito Federal, y aparentemente encontraron una bala perteneciente a la pistola de él en el cuarto de esa muchacha, y ella lo reportó. Es decir, que estas son las cositas que tú dices, bueno, si fuera no solamente una cosa, pero una aquí y una cosa allá... Hay algo interno que no funciona. Hay un problema interno que tienen que resolverlo rápido. Diego, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Diego Mella, capitán retirado de la policía del condado Miami-Dade. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias!